El tema del día en Somos la Tribu Hoy en el tema del día tenemos como invitado especial a José Ricardo Castellón Osegueda Sí Nombre completo, mira Bueno, nosotros nos conocemos como Ricardo Castellón Es un, pues, investigador Es un académico Es un buscador de información Pues sí, parte de su rol Es un historiador Doctor, qué gusto recibirte aquí de nuevo en la tribu A mí me gusta decir el historiador, Ricardo Castellón Así que te damos la bienvenida esta mañana a la tribu Gracias por estar aquí Gracias, yo también me siento cómodo con eso Con esa bienvenida además Gracias por permitirnos este espacio Como parte de la Academia Salvadoreña de la Historia Es decir, yo me siento muy bien siendo recibido en su nombre Y siempre es un gusto Siempre es un gusto conversar con ustedes Y compartir sobre los últimos hallazgos Es que, bueno, a mí porque me da pena A mí me gustaría tener unas dos veces al mes a Ricardo Uy, sí Me da que sí Me da que una sección Gracias Sí, no, siempre lo he hablado Lo que pasa es que es caro Sí No, no, no No, aquí no, no Nadie cobra ni paga por las entrevistas Sí Pero no, es que el tema de la historia De nuestra historia Sobre todo Siempre es apasionante Y es que además siempre hay mucho que contar Y siempre hay mucho de lo que se puede discutir La gran dificultad que tenemos usualmente con la historia Es que precisamente conocemos muy pocas cosas ¿Verdad? Y yo siempre he pensado que Que hay que reconocer eventualmente Hay cosas que desconocemos Y que hay que intentar conocer Es la única solución para salir de la ignorancia Me estaba recordando, por ejemplo Que hace algunos años Me metí Hace un momento que fui al baño Me metí a un baño A un baño Me metí por error en un baño En un baño de mujeres Porque estaba Era en Estaba en Euskera En el País Vasco Ah En un baño de mujeres Y Y Me di cuenta del error Hasta que ya lo había cometido ¿Verdad? Este Luego aprendí finalmente Que se trataba Cuál era la palabra Para distinguir una cosa de la otra Pero bueno Entonces El ejemplo es para referir Que hay cosas que desconocemos Y que la única forma de que las conozcamos Es que tengamos el propósito de saber ¿Verdad? De saber de ellas Y lamentablemente de la historia Por otra parte Hay mucho que se ha ocultado O hay mucho que se ha contado a medias Entonces Es importante ese asunto Y por eso que yo hacía énfasis En tu rol de investigador Porque es un investigador constante Porque precisamente Descubrís Siempre hay hallazgos Y hay cosas que Que a través de la investigación Se detallan O se revelan de nuestra historia Sí Hay que decir que también se trata De mucho empeño personal Y de algunos sacrificios ¿Verdad? Sacrificios familiares De hecho también No son solo personales Este Sin embargo Existe esa gran Esa enorme gratificación Cuando Es como cuando estás chiquito Y finalmente vas conociendo cosas ¿Verdad? Poquito a poquito Poquito a poquito Que son unos grandes descubrimientos Ya luego cuando estás un poco mayor Te das cuenta de que cada vez Descubrís menos cosas Y que entonces el tiempo Va apareciendo más corto Ajá Pero es algo parecido Con estos temas del aprendizaje Y por eso Hay que interesarse en la historia Por eso Yo siempre que hablamos Contigo Con otros historiadores Aquí en este espacio Siempre la gente Se queda con un buen Sabor de boca Con una buena información Así que yo no le quiero dar largas Porque hoy tengo un pretexto perfecto Para tertuliar con Con Ricardo Castellón ¿Cuál? Y es No Y es que Es la publicación De un nuevo libro De investigación De Ricardo Que se llama Del Sac B al Macadam ¿Majá chino? ¿Traducción? Del Sac B al Macadam Muy bien Muy bien Pero dice Caminos, carreteras y movilidad El Salvador Siglos del 16 al 19 O sea, de verdad que Otro trip Otro Yo lo estuve ojeando Interesantísimo Y está bien chido Porque claro Tienes la parte del texto Pero también hay imágenes Para entenderlo O sea, creo que es súper importante Esa parte de poner las imágenes Para que nos ubiquemos Porque no es el mismo El Salvador Ahorita Que el del siglo XVI Y todo Pero bien interesante Mira Solo voy a leer lo que dice W. George Lovell De Queens University Que pone una cita Acerca de tu libro Y dice Trabajando de un modo erudito La geografía histórica Que también ha servido Al estudio de Centroamérica En el pasado Ricardo Castellón Ha elaborado una joya De libro Incisivo E informativo De Sobre cómo son los caminos Que se abrieron En El Salvador Se invieron para crear Primero un espacio colonial Y después un espacio republicano Lujosamente ilustrado Con mapas Grabado Fotografías Lo que decía Camila Que le llamó la atención Fruto de una Ardua investigación En los archivos Este trabajo de Castellón Mejora sustancialmente Nuestro conocimiento Sobre la formación De su tierra natal Lo pone este También académico Es un querido profesor El profesor George Lovell Si se ve que te tienen al niño Porque te he hecho unas flores aquí Pero bueno Con justicia Yo creo que tratando de hacer justicia Al material Efectivamente se trata De un material bastante exhaustivo No se trata De un No lo digo porque se trata De mi trabajo Se trata efectivamente Del contenido Del material Y del resultado final El material por ejemplo Contiene efectivamente Muchas imágenes Que han sido Que tienen diversas procedencias Y mapas Por ejemplo Que hasta ahora No eran conocidos Públicamente Y que habían estado restringidos A los medios A los archivos Creo que Tal como lo comentamos Hace un rato Uno de los grandes desafíos De los temas históricos De la historia en general Es salir de esa frontera De esa especie de castillo En la que eventualmente La mete el medio académico Para que llegue más allá Y para que sea conocida Discutida Y difundida Por todos los demás Que somos este conjunto Que constituye la sociedad Mira, esto entonces Tiene información Sobre las rutas Las vías Los caminos Las carreteras Solo antes de entrar En detalles Porque Bueno, la verdad Que esto Esto está Calentito Porque De hecho lo presentaste Formalmente mañana Este libro Pero antes de entrar En detalles ¿Cuál es el objetivo Al final? De conocer Desde la perspectiva De los caminos De la carretera De la movilidad En la historia De nuestro país ¿Cuál es el objetivo De plasmarlo Y conocerlo? Yo he tenido la oportunidad De trabajar Los últimos años El tema de movilidad En general Y movilidad Como se imaginarán Sugiere migración Es decir Hay movilidad geográfica Que es el desplazamiento De las personas De un lugar a otro Pero también La movilidad Es movilidad social Cuando intentamos Mejorar nuestros estados Nuestra condición económica Por ejemplo Intentamos Una especie De mejora En términos sociales Usualmente Es de ascenso Buscamos el ascenso Y no necesariamente Descender Yo lo que creo Es que Y eso es lo que Confirman investigaciones Como esta Y de ahí Mi entusiasmo Con este tema En particular Es que históricamente En Centroamérica Siempre nos hemos estado Moviendo Y actualmente Centroamérica Atraviesa una crisis Migratoria Bien particular Bien particular Que merece la pena Ser observada Y ser observada No solo en el presente O en los años Que la preceden Casi inmediatamente Sino mucho más atrás Algunos hallazgos Interesantes Por ejemplo Que me han permitido Llegar a esta investigación Es que por ejemplo En el San Salvador De la era de la independencia Ahora que estamos Por celebrar Un aniversario De la firma Del acta De la independencia Uno de cada cuatro Habitantes de San Salvador No eran de San Salvador Era gente que había Venido de cualquier otro lado Y por cualquier otro lado Puede entenderse Lugares tan distintos Como Cartago En Costa Rica Ya no se diga Lugares más distantes Como España Es curioso Porque en los documentos Uno incluso puede encontrarse Irlandeses Puede encontrarse Ingleses Gente que en algún momento Fue perseguida Fue perseguida Por ser protestante Estando en territorios católicos ¿Estás hablando del siglo? Estamos hablando De la época colonial En general ¿Siglo XVI? Siglos XVI XVII, XVIII Hasta principios del XIX Que es lo que está documentado aquí Pero entonces Uno de cada cuatro Uno de cada cuatro En San Salvador Para 1821 No era de San Salvador Había llegado de fuera de San Salvador De distintos lugares Pero de Fuera del territorio O sea Fuera de San Salvador Había gente que había llegado De algunas De otras provincias Ah, ok O de ciudades distintas Pero Digo Había gente que también Había llegado de lugares Muy distantes O lugares que podríamos considerar En la actualidad No tan distantes Pero que entonces Sí lo eran Cartagos Cartagos estaba diciendo Pero también había gente De Comayagua Por ejemplo Había gente de De Escuintla En Guatemala Es decir Es interesante Entonces es interesante Advertir eso La movilidad geográfica Pero la movilidad social Es igualmente interesante Porque Finalizando la época colonial Ya la región La actual región salvadoreña Lo que entonces Eran las provincias De San Salvador Y Sonzonate Era la región Que presentaba Los mayores índices De mestizaje Eso quiere decir Que para entonces La recuperación Demográfica Ya no Ya había ocurrido La recuperación demográfica Es decir Ya se había alcanzado Los niveles Que tenía la población Para el momento De la conquista ¿Verdad? Pero esos niveles Se habían alcanzado Gracias al mestizaje Es decir La mayor parte De personas Y a eso me refiero Con que San Salvador Y Sonzonate Eran las provincias Que registraban El mayor índice La mayor parte De personas Eran No eran indígenas Eran mestizos Eran ladinos Eran ladinos O mulatos Esto es interesante Porque para entonces Ladinos y mulatos Prácticamente eran lo mismo Pero más interesante Aún es que En ladinos y mulatos Se englobaba Todo aquel Que ni era indígena Ni era Ni parecía ser español Es decir Éramos todos esos Mezclados indefinidos El mestizaje El mestizaje En regiones como México Eso se le llamó Usualmente casta Si se pudo catalogar ¿Verdad? De 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 español Y Y esclavo Sambo Por ejemplo De sambo Y Lobo Y Aquí era imposible Aquí era imposible Porque prácticamente Por la cantidad de mezclas Por la cantidad de mezclas De mezclas Que existía Los irlandeses No eran españoles Ese era otro tipo de gente Que había que tratar Miren Es interesante Porque en los documentos Uno por ejemplo Se encuentra Esclavos Que habían huido De colonias francesas Que están siendo Que aceptan el cristianismo Y son rebautizados Hay una colonia Por ejemplo Por cierto Bien interesante Una colonia de esclavos Convertidos en sonsonate Que también está documentada En este libro Es un tema interesante Ahora Vamos al tema De la movilidad Digamos De la movilidad Ya física O sea Es decir Los caminos Y todo eso Ahí se comienza Digamos También a mover La gente De lugar A lugar Dentro del territorio Digamos Dentro de la región Sí El libro El libro intenta Tener como punto Bueno el libro Tiene como punto De partida El sacve El sacve La relación Que nosotros La relación más cercana Que nosotros tenemos Con la cal Es que nos sirve Para Coser las tortillas Que nos sirve Para poner bonita Una casa pintada De cal Que lo hace Que sugiere Una cosa Una casa muy típica Muy bonita Entre otros usos Pero la cal También fue Una parte importante De las técnicas Ingenieriles Indígenas Estoy hablando De antes De la llegada española Este Principalmente En la cultura maya Para preparar caminos Un tipo de camino Muy particular Que se llamó Sacve Ese El camino Hecho Con la cal Digamos Eran caminos También se les conoce Por cierto Como caminos blancos Que es más o menos La traducción Que podemos tener Así que imagínense De noche Una noche de luna En medio de la selva La selva surcada Por esa especie De venas blancas Debe haber sido Una cosa muy bonita Pues efectivamente Se trataba Estos caminos Había versiones Distintas Respecto de los materiales Que los caminos Podían tener Y lo más importante Y por eso Me interesa abordarlo De esa forma En este material Es que también Hemos descubierto Sacve aquí Gracias al trabajo De arqueólogos Hay un sacve Hay un trozo De sacve En joya de serén ¿En serio? Sí ¿Está la senda Digamos? Sí, sí Está una porción Del camino Que fue descubierta Ahí por Por las escapaciones ¿Qué características Tenían? No sé Esos caminos De ancho Por ejemplo Bueno, usualmente Tendrían un estimado De unos dos metros De ancho Pero quizás El detalle sobresaliente En términos constructivos Era que eran altos Eran elevados Y el principio Era un principio Bien básico Este tipo de cosas El tipo de cosas Que nosotros ahora Observamos En las que reparamos Muy poco Porque nos parecen Pues ya muy normales ¿Verdad? Pero tenían que ser altos Porque el propósito Era que el agua Se escurriera Hacia los lados ¿De verdad? Sí, porque Bueno, podrían haber sido Bueno, también hay Siendas que se hacían Naturales Digamos, para movilizarse Sí, que también Las habían ¿Verdad? Pero estas ya estaban Hechas para eso Para hacer más No sé, me imagino Más fluido Más fluido el tráfico Tenían Se cree que los ACBE Incluso tenían Bueno, tenían propósitos Estratégicos Militares Como imaginarán Era más fácil Desplazarse en un camino En esas condiciones Pero se dice que también Era un importante signo De poder En la medida en que Pasa en la actualidad ¿Ves? Que son las cosas Interesantes de la historia Los humanos No hemos cambiado demasiado En la medida que tienes La mejor carretera Es que te puedes desplazar Mejor ¿Verdad? Ah, depende De la zona Donde estás Aquí yo veo Que hay carreteras Que les ponen más Más amor Más amor Sí, denota que tenés Un poder muy particular Sobre el territorio Se ve el ACBE Se ve el ACBE Ya busqué el ACBE En Google Específicamente Porque quería entender Cómo era La figura Digamos Y en el camino Como tal Y sí, en efecto Son altos Digamos que está como En medio de un césped Y totalmente sobresale Porque tiene como Una especie Como de Gradita Plecamurito Para ponerlo Como en contexto Actual Usualmente ponían piedras De gran tamaño En los laterales Para poder conseguir Que la elevación Tampoco se afectara Con los elementos Es que miren El enemigo eterno De los caminos Ha sido siempre El medio ambiente natural Es decir Si ahora Porque tenemos Exacto Si ahora Porque tenemos Otras condiciones Pero usualmente Miren Ya en principio Hay un poema Muy bonito De Machado Que es Caminante No hay camino Se hace camino al andar Es muy bonito Pero hay que ponerle Una segunda parte El camino se mantiene Si se pisotea Si se está yendo Constantemente por él De lo contrario Desaparece Porque los elementos La naturaleza Se ocupa de Recuperar el espacio Que le estás quitando ¿Verdad? Entonces El eterno problema De los caminos Y quizás Ahí ya nos vamos Introduciendo En el eterno problema De nuestros caminos En la historia nacional Ha sido el mantenimiento Es decir No basta con crearlo No basta con hacerlo Sino también con mantener Llegaba el fobial Arreglar el sac B Cuando se desmoronaba El camino Lamentablemente En la historia Del mantenimiento Quizás hay tres grandes periodos Importantes El primero de ellos Cuando se asignó A las comunidades Estoy hablando ya Después de la época colonial Cuando se asignó A las comunidades indígenas La responsabilidad De dar mantenimiento A los caminos El segundo de ellos Cuando finalmente Este El entonces Supremo gobierno Como he referido En algunos periódicos Se hizo cargo Centralizó el asunto Lo tomó en sus manos Y este Intentó resolver Por su cuenta Y el tercero Cuando se contrata Empresas privadas Para participar Del asunto ¿Qué podríamos decir Que digamos En la historia Nuestra Los sac B Estos caminos Así Altos Son digamos Los que Podríamos registrar Como Los primeros caminos Formales ¿Podrías decir? Yo creo Así podríamos decirlo Además ¿Por lo menos del siglo Dieciséis Diecisiete Para acá? No Esos son anteriores Pencho ¿Los sac B? Sí De hecho El trozo de sac B Que tenemos en Joya de Serén Es de aproximadamente El seiscientos Después de Cristo Imagínate Mira Entonces Creo que además De decir eso que decís Hay que decir que es Es el ejemplo Más notable De desarrollo En términos Ingenieriles Tecnológicos Relacionados con carreteras O con caminos Y está bien identificado Ahí en Joya de Serén Ese trozo De caminos Ahí está Bueno Hay una fotografía Ahí que luego Podemos ver Está al principio De hecho Ya la voy a mostrar También para los que Están en Facebook Me parece que La acabas de pasar Mira tenemos que ir Al resumen De noticias Pero Solo quiero leer Este comentario De Ale Dice Saludos a mi teacher Asesor Asesor de tesis Amigo Ricardo Castellón En reunión Estoy en reunión Pero luego Escucharé el podcast Muy bien Este trabajo Me está afectando Mi rutina De escuchar la tribu Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás manejando un carro? Pero dice Casi dejo la materia De diseño Por culpa de él En segundo año Sí Pero de los mejores Profesores que tuvimos Muchas gracias Ale Mejía Manda un mensaje Yo también le tengo Tenemos que ir A las noticias de la hora Ricardo Castellón Hoy con nosotros Ya vamos a seguir Escudriñando esta historia De los caminos Las carreteras La movilidad En El Salvador Hasta llegar a los chorros Sí Vamos Punto final Hablemos Este es un informativo De Hechos Radio Habitantes de la colonia Montreal Final Cae al Cerro De mexicanos Solicitan a las autoridades Agilizar los trabajos De mitigación De un muro Que se desplomó Hace cinco años En la zona Son cuatro familias Las que están siendo Directamente afectadas Y empresarios aglutinados En la Mesa Nacional Del Transporte Afirman que su deuda Con los bancos Asciende a más de Cien millones de dólares Representantes de la gremial Proponen a las autoridades La creación de un Fideicomiso Con facilidad de pago Para apoyo al sector Noticias internacionales Y al menos 56 personas Murieron hoy En el incendio De un edificio De apartamentos En Hanoi Capital de Vietnam Indica la policía Confirmando La información Brindada por los medios De comunicación estatal Deportes En Hechos Radio Y este miércoles 13 de septiembre El director de fútbol Deco de Sousa Presentó el nuevo Organigrama deportivo Del fútbol club Barcelona En la nueva Estructura del fútbol Azulgrana Destacan Xavi Hernández Responsable de la Primera plantilla Masculina Jonathan Giraldes Técnico de la Primera plantilla Femenina Y Rafa Márquez Entrenador Del Barça Athletic La información Del clima En Hechos Radio Al final de la tarde Se tendrán lluvias Y tormentas En la franja norte Del país Las cuales se vendrán Desplazando Por el resto De la zona oriental Y para central Del territorio Este es el monitoreo Del tráfico En Hechos Radio Lamentablemente Tenemos que informar De más accidentes De tránsito Porque hay un múltiple Accidente en el cantón San Andrés Cacerío Chilamate Calle que conduce Hacia las placitas En San Miguel Se vio involucrado Una volqueta Dos picape Y una motocicleta 9 con 8 Este fue un resumen Informativo De Hechos Radio Por Sonora FM 104.5 Bueno miren Estoy viendo La foto Del Sac B De Joya de Seren De hecho Lo voy a mostrar Aquí en la cámara Aquí está Eso es lo que está En Joya de Seren Creo que es una foto De Payson Sheets ¿Verdad? ¿O no? Sí Estuvo aquí una vez Payson Sheets Con Hablando del tema Este de Joya de Seren Gran investigador También ¿Verdad? Payson Sí Y Joya de Seren Que es un sitio Extraordinario ¿Verdad? Bueno miren Esto de Bueno está Ricardo Castellón Con nosotros Historiador Viendo un poco Esto de los caminos Le estoy dando Una ojeada al libro Porque el libro Recién ha salido Y aquí lo estamos Ojeando Estoy viendo Un mapa Que ya lo perdí Aquí está Mira estoy viendo Un mapa Para ir viendo Cómo fue evolucionando Digamos La historia De los caminos De las vías De movilidad En nuestro país Y veo esto Que dice Ciudad Vieja Ahí lo estoy mostrando En la cámara Para los que están En YouTube Facebook Bueno en TikTok Miren ven a probar TikTok A ver cómo se ve Y cómo se ve Pero bueno esto es un Que es un diseño Digamos Es la reconstrucción De El estudio arqueológico De Ciudad Vieja De la primera vía De San Salvador Es una investigación Dirigida por Will Fowler Esto es de Esto es de Finales De entre finales Del siglo XX Y principios del siglo XXI Lo interés Siglo XXI Sí Este siglo El hallazgo arqueológico Sí Este primer asentamiento De la ciudad Fue de aproximadamente Catorce años Y este fue El asentamiento previo Al movimiento De San Salvador En 1545 Bueno yo no sé Si me salté Porque me llamó La atención Que está bien Bien diseñado Cuando ves Las ciudades Digamos europeas Como están diseñadas Las ciudades Y todo Ve hasta Cuadrantes Bien Así me pareció Ver este diseño Bueno el principio ese Del damero Como se le conoce Fue efectivamente Introducido por los europeos Y tenía el propósito De distribuir Las funciones De la ciudad En torno a una retícula Con base cuadrada Esa es la idea Con calles además De norte a sur Y de este a oeste Eso es lo que derivó Luego en la actual Rectícula de San Salvador Y en la nomenclatura De calles y avenidas De norte a sur Y de este a oeste Pero sobre todo En el centro Sobre todo en el centro Porque ahí es donde Encontramos la parte Más antigua de la ciudad Y más ordenada Digamos Porque si no Preguntale al que diseñó Los próceres No pasó esta materia Pero las retículas Dijiste Sí, sí, esa retícula Ese principio del damero Ese principio del damero Se quiso reproducir Incluso en los pueblos En los pueblos de indios En la época Hay que decir una cosa Cuando con la conquista española Se pretendió crear Dos repúblicas Esto es interesante A propósito del tema De movilidad social La república de españoles Y la república de indígenas Pero pronto con el tiempo Eso fue imposible Mantener a dos repúblicas Por una parte Los españoles Querían estar cerca De sus haciendas De sus propiedades Y por otra parte Indígenas Los indígenas Procuraban evadir El control administrativo La presión económica De sus pueblos Y huían de los pueblos Entonces comenzaron A desarrollarse Una serie de asentamientos Fuera de pueblos Y fuera de ciudades Y comenzaron también A gestarse Unos nuevos individuos Los individuos Producidos de la mezcla Entre estas Dos grandes repúblicas Había también Esclavos Africanos Hay que recordarlo ¿Verdad? Mira cómo fue Evolucionando esto Porque bueno Aquí lo vas contando De hecho vas De una manera cronológica Sí En el libro Tiene un orden cronológico Un orden cronológico Bueno pero entonces Cómo fue evolucionando De estos agbés Que hablábamos De estos caminos Cómo fue la evolución Hacernos un resumen Sí Es una historia larga Pero vamos a ver Vamos a ver si es posible Hacernos un resumen Por lo menos algunos highlights Sabes que yo quisiera Comenzar por completar Las amenazas De los caminos Porque hay un problema Que fue constante También Que uno percibe En la historia De los caminos Y carreteras En el salón Y podemos hablar De la diferencia Porque hay diferencias Y es el tema De la falta de integración Y la falta de planificación El problema Es que los caminos Están pensados Para comunicar ¿Verdad? Para comunicar Para sacar la producción De determinados territorios De determinados territorios Pero los caminos Que comenzaron A desarrollarse O comenzaron A gestarse O comenzaron Algunos de ellos A construirse A partir de la conquista Española Tenían un principio Rector El principio De Principios económicos El principio Extractivo Sobre cualquier cosa Cuando Cuando los conquistadores Se dieron cuenta Que en territorio salvadoreño Estamos hablando Del territorio salvadoreño No habían Grandes riquezas En torno a minerales Oro y plata Pues entonces Fue obvio Que la mayor riqueza Aquí era la tierra ¿Verdad? Y entonces La apuesta fue La apuesta además Dictada por la corona Porque recuérdense Que había que obedecer A lo que decía Ya el rey A pesar de que aquí Nunca vino Y que nunca se le conoció Personalmente Este En torno a un producto Eso se conoce Como monoexportación En torno a un único producto En un principio Fue el cacao Y luego fue El añil Posteriormente Vino el café ¿Verdad? Entonces El territorio Y el desplazamiento Por el territorio Y la comunicación Que se pretendía tener Sobre el territorio Se puso en función De sacar ese producto Al exterior ¿Verdad? Y producirlo De la mejor manera Para sacar El mayor beneficio De los recursos Naturales Y humanos ¿Verdad? Entonces Nuestra historia nacional Está marcada Por esa idea Y los caminos También Entonces Lo que en un principio Fueron caminos En la selva Que posteriormente Desaparecieron Por causa del tiempo Porque finalmente El imperio maya Se dio paso Se dio paso En estos territorios A las migraciones Este Del norte De América Este Con las que vinieron Los pipiles Para el caso A estos caminos Este Continuaron caminos Caminos Normales Caminos Comunes Que hoy podemos ver Como caminos Comunes y silvestres Para el paso De personas Porque ese era El medio de transporte La persona Era el medio de transporte Exacto Entonces Te iba a decir Que en el libro Hay un mapa Muy bonito Que además Aparece Que aparece En el libro Este Que es el Se conoce como El lienzo De Coaquecholan Este es una Este es un relato gráfico Este es quizás El primer relato gráfico De la conquista española Del territorio centroamericano Y en algún lugar Aparecen los caminos Aparecen los caminos Marcados Y en el camino Aparecen piececitos O aparecen herraduras De caballo Eso indica Que el camino Podía ser utilizado Tanto por humanos Como por caballos Es decir El gran desafío El primer gran desafío Tecnológico Para los españoles Si bien ellos traían Diversas tecnologías Desconocidas Que les permitieron Además imponerse En el territorio El primero De los grandes desafíos En términos De desplazamiento Por el territorio Fue que precisamente Los caminos No estaban preparados Para ser recorridos Por caballos ¿Verdad? Entonces algunos De esos caminos Podían ser caminos De herradura Como le llamaron Algunos otros no Y cuando no fue posible Se abrieron Nuevos caminos Esos fueron Los primeros caminos Que se abrieron En cualquier caso ¿Verdad? Pero mira Aquí veo Un fragmento De tu libro Dice El principal medio De transporte Del siglo XVI Fue humano Se trataba De los tamemes O talameme Yo pensé Que era talameme Es tameme Hasta entonces Los talamemes Que eran Eran las Eran las personas Eran personas Eran especialistas Además en cargar Hasta entonces Pencho Mientras Poco a poco Como se imaginarán Pues sí Entonces Ah bueno Pasar con caballos Pero la pregunta Era que Con qué tantos caballos Se disponía ¿Verdad? Sí porque no Es como que Era un medio precio No tan fácil de tener Era como tener carro Ajá Exacto Era tener Un carro Como el del Como el del chino Mientras Mientras La carga Fue principalmente Asunto de los tamemes O de los tamemes Es decir Mira Yo conocí el término Como tlameme Se puede usar De las dos formas Tameme o tlameme Se puede usar De las dos formas Y luego está El mecapalero Por ejemplo Que conocimos mejor Pero el tlameme Es que O sea Me resultó interesante El principal medio De transporte Era el tlameme O el tameme Y lo había sido Por siglos Y era O sea Se dedicaba solo a cargar Se dedicaban a cargar Eran especialistas En eso Pero carga No gente En algún momento Cargaron también personas Miren la imagen Que pone en su libro Ricardo Esta es la imagen Digamos de un Tlameme O tameme Esta sería la imagen Así podría ejemplificar Sí, sí, sí Pero ahí lleva carga Entonces Ahí lleva carga Eso lleva una carga Y ahí Bueno, hay varias cosas Que después De decir el tlameme Una cosa interesante Y clave Para comprender La tecnología De carga del tlameme Es el mecapal Es esta especie De cincha Que iba colocada En la frente Y que luego Para detener Y que luego Baja Y que atrás Permite recargar la carga Si lo que quiero decir Es que este es el más antiguo Y sigue siendo el más antiguo Porque todavía En la actualidad Ustedes pueden ver Ustedes pueden ver Por ejemplo Gente que en la calle Vende colchas Que las carga De esa forma Sí ¿Verdad? O este Hablaba de los mecapaleros Hasta hace algunos años Todavía era usual Ver campesinos Que cargan el mecapal Con el mismo sistema Del 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 Decía Del Del De la cincha Esta en la frente Para llevar piezas De cerámica Que usualmente Las transportaban Al mercado Por ejemplo Entonces Cuando hablamos Del problema De la integración En los caminos Y de verlos Como una Más bien Como un recurso Extractivo Que no necesariamente Otra cosa ¿Verdad? Estamos hablando También de ese tipo De cosas Mira Le leo un fragmento La monarquía En ese tiempo Encontraba Injustificable El argumento De que faltaran Vestias de carga Y de caminos Con condiciones Suficientes Para su circulación Y mandaba Entre otras cosas Que el trabajo De los tememes Fuera voluntario Que las cargas No sobrepasaran Las dos arrobas Dos arrobas ¿Cuántos son? 25 libras cada arroba 50 libras Que el pago diario Fuera de 100 cacaos Al día El equivalente A un real Que ya no vas a hacer En bitcoin Hacemos el cálculo Cuánto es un real Y que no hicieran Más de un día De viaje Desde sus pueblos Y que solo emplearan Solo se emplearan Donde no hubiera Bestias de carga Pero ni las denuncias Porque abusaron Al final Incluyeron el excesivo Esfuerzo Que se sometía Dice aquí El texto Y la verdad Que eran abusados Y los abusos Eran entre otras cosas Para que se hagan una idea Que los tamemes Recorrieran más de 13 leguas Que era lo establecido 13 leguas Multipliquen eso Por cuatro Aproximadamente Increíble Para saber los kilómetros Por jornada Por jornada Que las cargas superaran Se ha registrado Por ejemplo En algunas regiones El tamemes Que cargaban Hasta 75 libras O que no pudieran Tener relevos Porque al principio El tamemes Además era que pudieran Relevarse Para poder Tener mayor resistencia ¿Verdad? Entre otros abusos Hay un trozo Ahí de un documento Que quise poner Porque es Es un trozo De Sí Es el trozo Ahí lo estoy mostrando Para los que están En el Facebook Y en el Youtube Es el trozo Del testamento De un cura De un cura En Guaymoco En la actual Armenia Que curiosamente A mí me llamó Particularmente La atención Porque tenía Mucha ropa Entonces uno dice Que tenía que hacer Un cura Como con 28 camisas Y no sé cuánto Y de telas Y todo Comerciaba Entonces el hombre Comerciaba Era un cura Que tenía Un muy buen negocio El cura Y entonces Eran tantos Los bienes Que finalmente Cuando son transportados De Armenia A Son Sonate Tuvieron que utilizar Tuvieron que contar Con el servicio De varios De varios tamemes Para cargarlo Bueno Y aquí vemos La La tecnología De carga Le pones aquí A esta gráfica No sé si se ve Sí Evolucionando Digamos Sí porque En términos de diseño Es verdaderamente La mejor opción Para cargar Es definitivamente Para cargar Sobre todo Grandes distancias Y grandes pesos Era mejor Cargar Reposando el peso Apoyando en la frente Y sobre la espalda La espalda baja Que necesariamente Bajo el hombro Que necesariamente En las manos Etcétera Tiene una cantidad De ilustraciones Geniales Bueno Los textos También Cómo vas contando Digamos Esta historia De los caminos Y la carretera Bueno Esa por ejemplo Era sobre formas De cruzar ríos Porque como se imaginaba Habían puentes Y solo había Solo se podía hacer al lado A nado La vieron Bueno Ahí les estoy mostrando Ahí después Si quieren Entran al Facebook Y al YouTube Ahí está La forma Mira La forma De pasar De pasar ríos Eso me parece Súper bueno Y es un súper plus Del libro Porque Por ejemplo Te da la pauta De imaginarte Cómo era Que podrían llegar A ser las cosas No nada más Tienes como tu imaginación Sino que Tal cual Ya lo ves Ejemplificado Y eso creo que Es muy valioso Pero decíamos Porque bueno Imagínate Bueno No vamos a desarrollar Toda la historia Sí Eso lo iba a decir Pero podrías Hablar de momentos Importantes Digamos En esta evolución Sí Pasado ese primer momento Esas primeras grandes dificultades De los siglos XVI y XVII Pues cambios No hubieron demasiados Tampoco Quizás el cambio Más sobresaliente Fue conseguir Que la mayor parte De caminos Se habilitaran Para el paso De bestias Este Para entonces Para entonces El medio de carga El vehículo Más emblemático Fue Igualmente Un recurso No motorizado Fue la mula La mula Que es el nacimiento Que es el resultado Del cruce De una yegua Con un burro Entonces la mula Tenía Desarrollaba Mucha resistencia Y la mula Permitía cargar Mucho más Que un tameme ¿Verdad? Traía evolución Ya la bestia Pero también Había una evolución Y también Implicaba Tener más dinero Miren Esta parte Esta primera parte Yo no quisiera Dejar de hablar De un proyecto Que existió De tratar de conectar El Golfo de Fonseca Con la costa de Honduras En el entonces En el entonces Puerto de Caballos Es una ruta De hacer un canal seco Este Y una de las dificultades En ese momento Porque era todavía En el siglo XVI Era que hubieran Suficientes mulas Con el tiempo Hubieron cada vez Más mulas Este Por fortuna Con los Porque por fortuna Para quienes Tenían por propósito Apostarle más Al tema extractivo Que de otro Que hacer otra cosa Con los caminos Y eso permitió Paulatinamente Que la movilidad Fuera Favoreciera La economía Hay que decir Que para el siglo Llegando al siglo XVII Y comenzando El siglo XVIII Ya el principal Producto de exportación Había dejado de ser El cacao Pero había comenzado A ser el añil Y las bestias Las mulas Permitían Transportar De manera más ágil El producto Transportarlo además A mayores distancias Aquí se movía añil Desde la región salvadoreña Desde las ferias De Apastepeque Y de San Vicente Se movía añil En mulas Hasta México ¿Cuántos días? Cuatro meses Aproximadamente Pasando por la península De Yucatán Hasta Y cruzando Del lado de Oaxaca Y cruzando El territorio mexicano Por esa Pero era eso O no poder exportar Exacto Porque era la forma De poder subir A los barcos Localeones Que iban a Europa Entonces La mula Con la mula Se habilitaron Algunas otras rutas Y luego Ya Llegando al siglo Terminando el XVIII Iniciando el siglo XIX Comenzaron a habilitarse Tramos carreteros Es decir La carreta No es que no existiera La imposibilidad Del uso de la carreta Era poder utilizarla Porque no había Caminos propicios No había caminos Porque es que ese enemigo Bueno Entonces las carretas Era una opción Pero no había Las condiciones Para movilizarse Era una opción Entonces la forma Los coches Por ejemplo No eran desconocidos En Guatemala En Guatemala Por ejemplo Comenzaron a haber coches Desde el siglo XVI ¿Verdad? Es posible Que también En la región Ya hayan habido Algunos coches Pero la carreta La carreta Del interior ¿Verdad? Era difícil Que se pudiera utilizar Para los caminos Del interior Porque nuevamente No estaban preparados Para resistir Su paso ¿Verdad? Pues sí No había infraestructura Fíjate Para utilizar Trito moderno No había infraestructura Pero sí Y estas eran Aladas por Normalmente Por bueyes No por caballos ¿Verdad? Porque caballos No por caballos Usualmente Solo en Europa El caballo se reservó Normalmente Para usar Para jinetearlo Como dice la gente Es decir Para cargar un jinete Este Y si no Se siguió usando la mula También para Como animal de tiro En las ciudades ¿Verdad? Hay para el caso Carrosas En Sonsonate Para una célebra Para la celebración Para las celebraciones De las fiestas reales De 1761 En que hay carrozas En las que Las mulitas Que van tirando De la carroza O los Los raros caballos Que van tirando De las carrozas Están Van disfrazadas De jirafas O de elefantes Es una narración Súper bonita Mira ¿En qué momento Entonces ya Abren los caminos? Abren los caminos Para las carretas El registro Que El registro Que se tiene Desde el siglo 18 Bueno En realidad Se podía circular Con carretas Desde que se fundó San Salvador Lo ves en la retícula Porque está pensada La retícula está pensada Para que hayan cuadras Y solares Usualmente El solar Eran cuatro solares Por cuadra Y las calles Para que pudieran Circular carretas En esa área Pero estaba restringido En esa área Entonces Las carretas La evolución Iba a decir revolución Pero creo que no llegó a tanto La evolución de las carretas Fue paulatina Uno puede encontrarlo En documentos del siglo XVIII En tramos entre Por tramos entre haciendas Con carretas Pero luego Con el paso del tiempo Y fundamentalmente Para la década 1860 1870 1880 Uno comienza a percibir Que hay un mayor desarrollo Carretero Es decir Expresamente Con el desarrollo Con la idea de Desarrollar tramos De carreteras Que unieran pueblos Por ejemplo Y ciudades Mira estoy viendo Un cuadro genial aquí Que tiene los nombres De las haciendas Y los poblados Que bueno Que eran los caminos reales Dice Aquí lo voy a mostrar O sea Estos eran los lugares Digamos Los puntos De llegada Esos eran los privilegiados Además Porque tenían la ventaja De sacar su producto Directamente Al camino Que les pasaba cerca Aquí está Bueno Lo tenés aquí Por región La San Salvador Estas son las haciendas Entonces O los lugares Porque aquí estoy Estoy viendo Apopa Colima Apopa Lo primero que vi Apopa Monserrate San Lucas Son los nombres De las haciendas De las haciendas O sea que Apopa era una hacienda Bueno Esos son pueblos y haciendas Creo que tienen una P Cuando es población Y H Cuando es hacienda Sí Ah Muy bien Hacienda Colima Ah muy bien Si está Miren este cuadro Ustedes no se alcanzan a ver Pero bueno Este libro Ya estoy viendo Un montón de gente Dice ¿Dónde lo venden? ¿Dónde puedo conseguir ese libro? Todo lo que es historia Me fascina Más Si es nuestra historia O sea Ya vamos a ver Ese detalle Cómo puedes tener este libro A propósito Que estás viendo eso Pencho Hay aquí Este Un material Que tuve el privilegio De De ver Y con el que pude Que puedo referir También aquí Este Que es Un hallazgo arqueológico En Tecoluca De un trozo De camino real Con una obra Ahora se conocen Como obra de paso Es una especie de puente Un puente pequeño Hecho en piedra Debe de estar allá adelante Si no más adelante Lo vas a encontrar Pero se llamaban Caminos reales Sí O sea eran los caminos reales Hemos hablado muy poco Del camino real En realidad La autopista Ahí está Lemira Ahorita En el camino real Ahí se quedó Bueno pero ya no se llama así Se llama el real intercontinental No pero los caminos reales La autopista colonial Era el camino real Pero bueno La autopista entre comillas ¿Verdad? Habían caminos reales Aquí en territorio salvareño Que eventualmente Hasta se perdían Por la falta de uso ¿Verdad? O por la falta de mantenimiento Pero el camino real Era la La vía Por la que se La vía principal Por la que se circulaba ¿Verdad? Y ahí están los nombres De las haciendas Bueno ahí no vamos a No vamos a detenernos Tanto en eso Porque si no No avanzamos Porque yo quiero llegar Ya cuando fuimos ¿Y el tren cuando? ¿Y toda esta movilidad? El tren El tren tuvo que esperar Bastante tiempo O sea después de las carretas ¿Qué pasó entonces? Después de las carretas Sí más o menos Por entonces fue entrando el tren El tren fue El tren revolucionó Los transportes En ese sentido Aunque hay que considerar Que también tuvo Un desarrollo paulatino La última línea Por ejemplo Que se construyó La del oriente del país Fue hasta el siglo XX Y hay que decir Y hay que decir que Hasta entonces Fue que también Se pudo vencer El gran desafío En términos De geográficos Del territorio salvadoreño Que fue cruzar el EMPA ¿Verdad? Cruzar el EMPA ¿Y ese desafío ¿Cómo se superó? Bueno usando un puente Finalmente Es un puente de hierro Además Aquí por ejemplo Se puede contar Se puede decir Con algún mérito Que se contó Con la participación En una ocasión De la empresa Que construyó El puente De San Francisco Por ejemplo En el Golden Gate En una licitación Finalizando Finalizando el siglo Y comenzando El siglo XX Porque eventualmente El pueblo El puente Que tecnológicamente Presentaba Las mejores virtudes Era el puente De mampostería De piedra ¿Verdad? El resto de puentes Usualmente eran de madera Pero cuando se introdujo El acero y el hierro ¿Verdad? En esos albores Importantes De la construcción Utilizando estos materiales El Salvador también Se pudo poner en sintonía En algún momento Ojo Estamos hablando De tiempos En que finalmente El café Se había convertido En el principal Este Producto generador De De riqueza En el país Y que en consecuencia Los ingresos Permitían Permitieron ese desarrollo Propiciaron ese desarrollo ¿Y el tren Lo construyeron ingleses? Sí Sí Exacto La primera Hay una fotografía muy bonita De la primera locomotora Desembarcando Ah sí Y luego está una foto Estoy fascinado Estoy fascinado Viendo la foto Estoy viendo una foto De las carretas Y los coches Parqueados Parqueados Lo voy a decir así En comillas En frente a la Catedral de Santiago De Guatemala En 1678 Ahí está Ahí en el parqueo Mira Ahí están las plumas De pago de parqueo Mira Ahí se acaban El riqueje Para pagar Luego hay una carreta También ya en el siglo XIX Me parece que es En el parque de Santiago De María Un parque de carretas Bueno Estaban parqueadas Eso que solo estoy viendo Las imágenes Sí Porque además La carreta con el tiempo Fue problemática Y finalizando el 18 De hecho Fue tan problemático El uso de carretas Que hubo que normal El uso de carretas ¿Ustedes se acuerdan Que antes pagábamos Bueno no sé Creo recordarme Que antes pagábamos Un fondo de vialidad Creo que se paga ¿Verdad? Se paga El fondo de vialidad Para la alcaldía De San Salvador El fondo de vialidad Por el uso De las vías Entonces Cuando se Normó O se pretendió Normar Porque ya saben Que aquí se norman Cosas Pero más se tardan En no cumplirse ¿Verdad? Entonces cuando se normó El tema de las carretas Entre otras cosas Se normó Sobre la base De el pago obligado Al fondo de vialidad Y uno de los Y uno de los ingresos Del fondo de vialidad Venía en concepto De matrículas Entonces Las primeras placas Que tenemos en El Salvador Son placas de carretas ¿Verdad? Placas de carretas Pero es que yo las he visto Ahorita me parece Hay todavía Hay unas placas Sí Algunas Parecidas las de moto Sí Unas placas Que se le ponía A la carreta A la madera Pero estoy hablando Que sea la vi Pues entonces Es igualmente interesante Revisar el resto Del reglamento Porque entre otras cosas Ya se nombraba Por ejemplo Conducir a la derecha Había que conducir A la derecha ¿Y por qué? Y se normaba además Que cuando se encontraran Dos carretas Una de las dos Tenía que dar el paso A la otra Hay varias cosas interesantes Hay una Por ejemplo Hay una En la normativa Por ejemplo Se establece que Las carretas Estaban obligadas A llevar un farol ¿Verdad? Un farol de gas Del lado del conductor Sí Usualmente Sí Del lado del conductor Para que así La gente pudiera verla Y luego Por ejemplo Entre otras cosas Las carretas Tenían prohibido Fíjense que interesante Porque hoy pasa con los carros Tenían terminantemente Prohibido subirse en las aceras Y parquearse en las aceras Y había accidentes De tráfico Y había accidentes De tráfico Por causa de las carretas Me encanta Todo lo que estoy diciendo Ricardo Me lo estoy imaginando Es increíble Es increíble Pueden imaginarse Los problemas de San Salvador Es que era un escándalo A veces era tan Tanta la cantidad De carretas Y problemas que ocasionaba Que la gente reclamaba Porque la carreta pasaba ¿A quién le reclamaban? Porque el buey Defecaba en la calle ¿A la especie de alcaldía? Pues sí Mira dice Claudia Qué gran tema Lo estoy disfrutando Atando la historia De mi patria Y este país Porque ella vive En San Francisco California Ella tiene El puente Golden Gate Gate Ahí cerca Y dice Aquí todavía Le mantiene el nombre De calle Real Desde el Virreinato De España Sí, sí Por supuesto Gran temazo Tribu Dice Claudia Mira Hoy ni vamos a desayunar Porque si no vamos a No vamos a Ya no vamos a tener tiempo Para seguir practicando Miren esta imagen Esta es mil Esto es mil Ochocientos siete Mil ochocientos siete Así era San Salvador Miren qué bonita Es el mapa Más completo que tenemos Y original de la época Espérate que lo postren Aquí Aquí Ahí estoy Sí Mil ochocientos siete Es interesante Era una ciudad Que entonces tenía Poco más de treinta cuadras No pasaba de cuarenta El resto Eran eso Esos puntitos Que se ven ahí dispersos Que eran casas construidas En medio del monte ¿Verdad? Imagínate Mira Tenemos que No, en serio Vamos a decir Si te ofrecimos desayuno Te lo vamos a cumplir No, pero rapidito Antes Saludos a Fernando Que justo nos acaba de mandar Una matrícula de carreta Muy bien Ponela Chumito Para que la podamos ver Ah ¿A dónde la mandó? Al grupo Sí Está bien chiva Y justamente Es en hierro Y es de mil novecientos setenta y cuatro Todavía se emitían Las matrículas Para carreta Sí, sí Ahí están Miren Los que están en YouTube Y Facebook Ahora Esas son modernas Cinco colones Hasta el precio Le ponían a la placa Rep de El Salvador Y es como un arbolito Y ahí está el número Supongo que de matrícula Que es el once Cinco, ocho, seis Y como decís Es que las interdepartamentales Eran de diez colones Ah, vaya No, mentira No, pero decirle O sea, han pasado cincuenta años Pero es reciente pues Mil novecientos setenta y cuatro El reglamento de carreta Anda por la Mil ochocientos ochenta y cuatro Si no me equivoco Esa foto si no la pusiste en tu libro Mira Esa foto no está Porque el libro todavía no llega al siglo XX Por cierto Ah, se queda en el siglo X Falta una segunda parte Ah, muy bien Del Zagbe al Macadam Ya vamos a llegar al Macadam Ya vamos llegando Sí Ya vamos llegando de hecho Mira, de dónde vinieron De sal y pimienta Sí Así es Mire, nos puede Chino, ayúdanos Chino Pongámonos aquí Porque de un solo agarramos nosotros Pero primero va a escoger el desayuno Nuestro invitado Ricardo Castellón Historiador, doctor, investigador De hecho está aquí Porque está investigando Para una universidad en Alemania Te has movido de ciudad en Alemania En Berlín En Berlín está Bueno, miren Voy a seguir avanzando aquí el libro En lo que viene el desayuno Me llamó la atención Lo del tema de manejar a la derecha O sea, ya estaba la Sí, es interesante Pero entonces eso Porque los españoles ¿O quién? Sí vino de Europa De Europa Exactamente, sí Bueno, pero así se maneja Casi todo el mundo Excepto, bueno En Inglaterra O en Australia En Inglaterra Sí Mire, espérate Ahí viene Chino Mire, tenemos diferentes opciones De sal y pimienta Ahí la voy a mostrar en la cámara Tenemos Vamos a ver, muéstralo Quiero ver ¿Qué quiero ver primero? ¿Qué estás enseñando? No es todo para vos Ricardo Es para que elijas ¿Cuál quieres? Hay omelette noruego Que es el omelette relleno con hongos Espinaca Salmón Queso También está el desayuno Abopoach Mira, ese es el omelette con salmón Que ese es el salmón El del omelette noruego El desayuno abopoach Que es el guacamole Tocino Huevo pochado Polvo de cayena Pesto de tomates ¿Qué es lo que trae encima este? Son los huevos pochados Y vienen bañados Con una Como Un balsámico Y ese es el desayuno Keto Que son huevos Huevitos Tomates salteados Aguacate Queso fresco Y tocino También está el Ajá, ese Uy, esto está Miren, le estamos dando un taco de ojo Porque esto son Este es el menú nuevo De sal y pimienta Qué delicia Ese que tú estás enfocando Ese sándwich Es el croque madame Pan brioche Queso gruyere Dijon Bechamel Jamón york Y huevos fritos Suizo y parmesano Vaya Desayuno Aquí hacemos brunch Prácticamente ¿Qué querés? Elegí el que más te llame la atención Este Me parece interesante ¿El de los huevos pochados? Sí Ah bueno, entonces yo agarro El de salmón El noruego El noruego Ese Ese No Ese Gracias Camila, apura a terra Porque te lo voy a hacer Yo quiero el sándwich El croque madame Vamos mixa Vamos mixa, chomo Bueno Tenemos que hacer un paréntesis también Para que desayunemos El primer carro que vino Vaya Eso se los dejo ahí Para que lo Para que lo Lo responda Ricardo Castellón Cuando volvamos Pues sí Porque avancemos Y lleguemos hasta El sí vino en el siglo XIX El primer vehículo No me digas la fecha Sigue el siglo XIX ¿Sí? No No sabemos Bueno Ya vamos a seguir Hablando Aquí El libro se llama Del Sagbé al Macadam Mañana se presenta formalmente Ya lo vamos a decir Donde pueden conseguir este material Realmente Ahí lo estoy mostrando En esta cámara Mira, chomo Aquí lo estoy mostrando Del Sagbé al Macadam Caminos, carreteras y movilidad En El Salvador En el siglo XX Ahí está Ahí está Contraportada Portada Bonita portada también Sí Ilustrada Este es un mapa muy bonito Ya regresamos Buen provecho Gracias igualmente Gracias 9.39 de la mañana Nunca vas a viajar solo Si viajas con Econoparts Que te acompaña siempre Con repuestos De las mejores marcas Econoparts Es el copiloto De tu viaje Para que disfrutes tu camino 9 de la mañana Ya con 39 minutos La diputada Claudia Ortiz Quien busca además La reelección Aseguró que su partido No está contando Con la deuda política Pues no están apostando A una campaña De derroche de dinero Acción Ciudadana Ha estimado Que la deuda política De las próximas elecciones Será de al menos 34 millones de dólares Y a nivel internacional En Chimpalcingo México Fue asesinado Un delegado De la Fiscalía En el Estado De Guerrero Las investigaciones Han iniciado Hechos Radio Regresamos con más La Tribune FM Siempre en frecuencia Aquí en Sonora 104.5 FM La Tribune FM Dime Dime Little Caesars Es tu pizza Ya sabes Y a 5 siempre está Pizza gigante Hot and ready De pepperoni o jamón Siempre a 5 dólares Únicamente en Little Caesars Pizza Pizza Visita cualquiera De las sucursales De Little Caesars Y acompaña tu pizza Con nuestros nuevos Crazy Puff Salsa Barbecue 4 piezas de pan Aprendemos haciendo Porque para cada golpe Que recibas Existe Videfenac Videfenac Es diclofenaco En spray Efectivo para desinflamar Cualquier golpe Y eficaz alivio Contra dolores musculares Reumáticos Y esguinces Para que en la cancha Siempre des lo mejor Aplica Videfenac Y vive sin dolor Hijo Es hora de De que sepas La verdad Tu verdadera Madre Es 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 ¿Qué? ¿Se murió el internet? No puede ser No Normalmente se va En el peor momento Por eso ahora Puede pagar el internet Y todos sus servicios Con su celular Y desde la app Da Vivienda El Salvador Que a su celular No le falte Da Vivienda Da Vivienda Aquí lo tiene todo Estudia en la Universidad De la Innovación Estudia en la UNAV Hemos actualizado Toda nuestra oferta académica Para que estudies En modalidad semipresencial Estudia en la carrera Que te ayude A realizar tus metas Contamos con modernas plataformas En modalidad virtual Sé un estudiante integral E inscríbete A los clubes deportivos De música Arte y baile Que ponemos a tu disposición Sin costo adicional Búscanos en Facebook Como UNAV El Salvador O escríbenos al WhatsApp 2510 7423 Universidad Doctor Andrés Bello Formando profesionales integrales En El Salvador Cama se dice Capri Porque durante 70 años Los salvadoreños Hemos confiado Nuestros sueños a Capri Nos llena de orgullo Saber que generación Tras generación Las familias salvadoreñas Han disfrutado De la inigualable Comodidad y respaldo Que una cama Capri Puede brindar Siempre llevarán El sello amarillo Pedí siempre tu tambo Con nuestro sello de calidad Llamando al 2251 5555 Y hoy en delante Yo solo confío Si tiene el sello amarillo El sello amarillo Es una marca registrada Y de uso exclusivo De Tropigaz Eso estuvo cerquita No entiendo Cómo sigues Sin asegurar tu auto Ay es que es tan lento Y complicado Para nada Contrata a Cisa Auto En cisa.com.sb Porque es fácil Rápido Y lo mejor de todo Es que es 100% digital De verdad Si Con la cobertura más completa Y a un precio increíble Es más Préstame tu teléfono Si no aseguramos tu auto Ahora mismo No me vuelvo a subir contigo Contrata a Cisa Auto Contrata con la aseguradora Número uno del país En cisa.com.sb Y recuerda que Cisa Si paga La sección cultura de seguros En la tribu Es patrocinada por Cisa Auto De la aseguradora Número uno del país La compra de un vehículo Es una de las inversiones Más importantes Que realizamos Por ello Vale la pena Proteger esta inversión Con una póliza de seguro Un seguro de auto Te brinda tranquilidad De saber que alguien Protege el vehículo Sus ocupantes Y a otros Que pudieran resultar Afectados en un accidente De tránsito También te brinda Apoyo económico Para el pago De la restauración De otros autos Involucrados Contando con el respaldo De una compañía aseguradora Que enviará el vehículo A un taller confiable Pero los seguros de auto También te dan asistencia Las 24 horas del día En caso de necesitar Cambio de llantas Abastecimiento de combustible Inclusive Servicios de grúa Al estar asegurado Cuentas con estos Y muchos otros beneficios Finalmente Es importante revisar Todas las alternativas De seguro de auto Para escoger La que más se adapte A tus necesidades La sección cultura De seguros En la tribu Es patrocinada Por CISA Autos De la aseguradora Número uno Del país Llegaron los impresionantes A Super Selectos Aprovecha esos precios Que no te puedes perder Cereal Corn Flakes Kellogg's Bolsa 900 gramos 410 Ahorro 140 Café en Santana Unes café clásico 200 gramos 625 Ahorro 250 Impresionantes Búscalos ya Y ahorra más En los productos Que más necesitas Super Selectos Tu super Ofertas válidas Hasta el 31 de octubre Mientras duren existencias Restricciones aplican No importa cual sea tu cancha Porque para cada golpe Que recibas Existe Videfenac Videfenac Es diclofenaco En spray Efectivo para desinflamar Cualquier golpe Y eficaz alivio Contra dolores musculares Reumáticos Y esguinces Para que en la cancha Siempre des lo mejor Aplica Videfenac Y vive sin dolor Todos los días Tengo que madrugar Para llevar productos Al supermercado Por eso Ya llené mi tanque Con Texaco Diesel con Tecron D El diésel de Texaco Tiene el aditivo Tecron D Que ayuda a cuidar Tu motor Removiendo los depósitos Dañinos Limpiando los inyectores Y protegiendo Superficies metálicas Expuestas al combustible Para que tu vehículo Trabaje más tranquilo Por eso Siempre uso Texaco Texaco Diesel Con Tecron D Libera tu potencial Ayuda a tu vehículo A lograr mayor potencia Más limpieza Y menor corrosión Con Texaco Diesel con Tecron D Libera tu potencial Texaco Diesel con Tecron D Libera tu potencial En Walmart Maxi Despensa Despensa familiar Y despensa de Don Juan Puedes cobrar tus remesas Cusca De 8 y 13 dígitos Con amplios horarios De lunes a domingo Y más de 102 tiendas Cerca de ti Un verdadero examen visual Completo y gratis Solo lo encuentras En Opticas Se ve más Contamos con los mejores Profesionales En salud visual Y las marcas Más exclusivas En aros Visita cualquiera De nuestras 27 sucursales En todo El Salvador Búscanos en redes sociales Como Opticas Se ve más Y visita nuestra página web www.cbmas.la No te olvides que en Opticas Se ve más Se ve más Necesitas renovar tus lentes Visita cualquiera De las 27 sucursales De Opticas Se ve más Para realizarte Tu examen completo Y gratis Síguenos en redes sociales Como Opticas Se ve más Y visita nuestra página web www.cmas.la No te olvides que en Opticas Se ve más Se ve más Son las 9 de la mañana 48 minutos Es la hora De tomar conciencia Al conducir Gracias a Super Repuestos Evita el uso Del celular Al conducir Te distrae Y no te permite Estar atento A tu alrededor Este consejo vial Es gracias a Super Repuestos Donde compran Los expertos Con huevos Se comienza Cada mañana Con huevos Se trabaja Todita la jornada Venimos con huevos A cantarte esta jornada Para que agarres Con huevos Todita la semana Son dos en tres comidas Para imprimir Serás de vida Llenarte de energía Junto a toda tu familia Todos los amamos No importa el tamaño Siempre recordas un dos Salud, energía y nutrición Ponerle huevos a tu vida Vivir con huevos Si quieres que tu motor Funcione a todo vapor Jabolin Es tu elección Lubricantes Jabolin Protegen sin comparación Jabolin Si quieres tú ahorrar Kilómetros sin parar Jabolin Debes probar Lubricantes Jabolin Calidad para comprobar Es Jabolin Libera el potencial De tu motor Con el match perfecto De lubricantes Jabolin Y gasolinas Texaco Encuentra los productos Jabolin En tu estación Texaco Favorita Solicítalos ya Estás a punto de escuchar El audio que tiene A todo el mundo Debatiendo ¿Cuál galleta escuchas? ¿Cremas Tark? ¿O cremas mixtas? ¿Cremas mixtas? ¿Cremas mixtas? ¿Cremas Tark? ¿Cremas Tark? ¿Cremas Tark? ¿Cremas Tark? Galletas Cremas Pozuelo No te las podrás sacar De la cabeza ¡Pruébalas! Recuerda que Banco Agrícola Nunca te pedirá Ingresar tus datos Personales en Links Si recibes un correo Sospechoso No hagas clic En vínculos O archivos adjuntos Y elimínalo O repórtalo Lo antes posible Al 2210-0000 Opción 9 Ahora lo sabes Con Financieramente De Banco Agrícola Sinónimos de felicidad Precios bajos Ofertas Red Week Llegó septiembre De ofertas Con Red Week de Claro Encuentra lo mejor En smartphones Con ofertas En planes pospago 360 Para estar siempre conectado Con tu contenido favorito Llévate un Samsung Galaxy A24 Incluido en plan 32 dólares O un Motorola G13 Incluido en plan 23 dólares Con TikTok YouTube Más gigas Y apps ilimitadas Esperamos del 13 al 17 de septiembre Con las ofertas del Red Week de Claro Claro que sí Aplica en condiciones Enfoca tu estilo Con Optical Acuraçao Dale un vistazo A los mejores estilos de lentes Con las marcas más exclusivas Y llévatelos Con 24 cuotas Desde 14 dólares Con 99 centavos Encuéntralos En cualquiera De nuestras 17 sucursales Optical Acuraçao La vida se pasa Se pasa de chula Y con unos frijolitos Volcados Se come bien rico Yo quiero que compartamos juntos Y que raspemos hasta la hojita Quiero que saboreemos la vida Y pasarlo bonito en familia Porque con los frijoles la chula La vida se pasa de chula Con frijolitos la chula Estamos de regreso La Tribune FM Siempre en frecuencia Aquí en Sonora 104.5 FM La Tribune FM Bueno, 9 con 52 de la mañana Y estamos ya de regreso en La Tribune Después de comer tan, tan, tan rico Sal y pimienta Mira, a mí de verdad me han sorprendido Gratamente estos nuevos desayunos Es que Ni se acuerda la frase del presidente ¿Quién dijo eso? El presidente Bukele ¿Cuándo dijo eso? ¿Ah? Dice A mí de verdad me sorprendieron Gracias Gratamente Ah, bueno, mira Pero sí me sorprendieron gratamente Los desayunos de Porque se recuerda que me vinieron a decir Que iban a darle una innovación Un refresh Ajá A lo menos Bueno, yo creo que así es la vida Tienes que refrescarte Tienes que ir Evolucionando Pero es que Qué ricos Los nuevos desayunos que tiene O la innovación que tiene en el menú Sal y pimienta en sus desayunos Así que está recomendadísimo Y Ellos sí que no son Misoneístas Ellos no son misoneístas Porque ellos sí cambian Se renuevan No le tienen miedo A las cosas Así que Mil gracias A Sal y Pimienta Por los desayunos Hemos disfrutado Todos estos desayunos Ahí les vamos a poner una foto Solo para darles Chile Y que vayan ustedes A Sal y Pimienta En el Boulevard del Epódromo Miren Tenemos Esta plática apasionante De historia A mí me agrada Leer comentarios Como el de Wilfredo Es historia Hay que rescatarla Investigadores como él Nos ayudan a hacerlo Quiero ese libro Y lees comentarios Como el de Stanley Qué hermoso tema Lo pone así entre Le pone varios signos de admiración Estoy esperando que hablen De la parte de la historia Cuando llegaron Y en qué medio de transporte Llegaron La familia Real Martínez Couto Al país Sean serios Aquí estoy viendo A Guille Que dice Hola buenísimo el tema Lo vamos escuchando Con mi esposa Necesitamos leer ese libro ¿Dónde lo podemos encontrar? No le demos larga a eso Porque estamos como En suspenso El libro Lo voy a mostrar aquí Voy a mostrar su portada En esta Ahí estamos En la transmisión De Facebook y Youtube Se llama Del Sag B Al Macadam Caminos, carreteras Y movilidad El Salvador Siglos 16 al 19 Tiene De verdad Ilustraciones Textos Realmente Tiene una forma también De escribir Que es agradable Dar Irle dando el hilo De verdad Siempre Te lo digo Y bueno El tiempo Como dice George Lovell Es un Trabajo De Ha trabajado Ricardo De un modo Erudito La geografía Histórica Y Ricardo Y Ricardo Castellón Ha elaborado Una joya De libro Eso lo dice aquí Un investigador También Académico Colega tuyo De la Universidad De Queens Esto es Nueva York En Canadá Ah Igual que Es que aquí tenemos Un canadiense Hasta parece Canadiense De rubio Los ojos azules Ahí lo pueden ver En la cámara Mauricio Que es oyente nuestro Y que siempre Anda de vacaciones Vivo en Montreal Venía a ver Si consigue el libro Ahorita Estaba la información Una camisa Del Marte Chafa Con la bandera De Canadá No hombre Te voy a dar Esta cámara Miren Ponemelo Chomito Mira ¿Cómo va a ser Una camisa del Marte Con una bandera De Canadá Eso no existe Es de una escuela De fútbol De Cojutepeque Y Canadá ¿Qué hace? Ah Canadá Bueno mira Perdón Te agarré la cámara Y te moví todo Chomito Disculpame Pero es que Quería mostrar Esa camisa del Marte Pero ¿Dónde está El libro este Ricardo? Está en la librería De la Universidad Don Bosco Y posiblemente Dentro de poco En la librería De la UCA Vaya Pero es que esto Bueno de hecho Mañana La presentación Exacto La presentación Del libro La presentación Oficial del libro Es mañana 14 en La Universidad Don Bosco En el campus De Antiguo Cuscatlán Ajá En el campus De Antiguo Cuscatlán A las 6 de la tarde Y ahí Bueno Lo presentas Y la gente puede llegar Y ahí va a haber Ahí va a haber libros Sí, sí, sí Ahí va a haber libros Es un gran documento De verdad Sí, sí Yo por eso dije Este es el pretexto Perfecto para hablar con Ricardo Porque yo digo Me gusta Me están molestando Y aparte que estás en Alemania Y hoy estás Pues en estos días Coincidimos aquí en el estudio Ahí está el libro Ya disponible Y digital no Todavía no Es uno de los planes Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo va el asunto Tomo Chomito Ahí te lo paso Para la fotocop No, no, no ¿Cómo crees? Esa mentira Mira, bueno Tenemos que encontrar Cada vez más formas También de que este tipo De cosas Se hagan más accesibles De hecho Pero de manera legal Bueno Mira, hay gente Que comparte en PDF Sus contenidos Es que saben Cuál es el problema Que usualmente Estos temas Difícilmente Se puede Se puede Se puede Sobrellevar Un oficio Como este Sin Sin destinar Recursos básicos Ni Ya no se diga Recursos mayores Como para hacer Por ejemplo Trabajo de archivo ¿Verdad? Entonces Normalmente Para poder ejecutarlos Hay que contar Con un respaldo institucional Porque de lo contrario Ustedes saben Cuál es el problema Con este tipo de oficios En nuestros países Yo te entiendo Perfectamente Lo que estás diciendo O sea Es que Ricardo No sabe ser millonario Con la venta de este libro Bueno, ojalá 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 fuera Es como que Vean Pero La verdad Bueno Es un trabajo De investigación Y hay que divulgarlo Pero a veces No se entiende Sabes que Incluso hay gente Que le presta Poca atención A estos temas Yo me alegro Al leer La gente que está Apasionada Escuchando hoy La conversación contigo La gente que dice Que aburrida Ay, está hablando O sea Sí Yo creo que es difícil Pero tenés que hacerlo A mí Por eso me encanta Poner estos temas En el tapete Yo creo que pasan dos cosas La primera es Y quisiera terminar La primera idea Sí, sí Es un privilegio Tener la posibilidad Por ejemplo De salir del país Y poder ir a hacer Investigación de archivo Totalmente Es decir Es una puerta Que lamentablemente Está cerrada Para una enorme cantidad De estudiantes De temas De ciencias sociales O de humanidades Sobre todo En nuestros países Y es un tema Que me interesa Que se sepa De esa forma Porque es importante Procurar esas oportunidades Para los muchachos Por una parte Y por otra Pues sí Es que el tema Con la historia Es que efectivamente Se le asocia Con algo Pues eso Con algo aburrido ¿Verdad? Con algo que no tiene Demasiado interés Normalmente Se asocia Como tú decías Exacto Pero no lo es El problema El desafío Aquí es combatir Ese mote Es combatir Ese estigma Que se tiene Con relación A la historia Porque no es así ¿Verdad? Porque no es así Yo creo que hay Dos cosas claves Para dimensionar La importancia De la historia Una es la que Seguramente Todos ustedes conocen Es esta idea De que en la medida En que conocemos Del pasado Podemos enfrentar Mejor el presente Y encarar el futuro Si yo soy de la idea De que por ejemplo Ojalá algún día Así como hay Cada vez una versión Nueva de iPhone Hay una forma De poder insertar La memoria Adquirida Por nuestros antepasados En los nuevos Que van apareciendo Para que así No cometamos Los mismos errores Ni no entendamos Algunas cosas Ni por ignorancia Cometamos Algunas equivocaciones Que lamentablemente Luego lamentamos Que lamentablemente Luego Si eso De las que luego Nos quejamos Ya cuando estamos viejos Cuando es muy tarde Yo creo que además Es importante la historia Porque Nos hace razonar Yo Quisiera Que estos temas Así como Se trata Del fútbol Por ejemplo Fueran temas De discusión Fueran temas De discusión Y que así Como Hay personas Que saben Tanto Muy bien Sobre los integrantes De un equipo Cómo metió el gol Sobre el penalti Sobre la hora En que ocurrió Si no te hablan Se ocupará De estos otros temas Y fíjense No estoy hablando Y ojo No estoy hablando Solo de historia En general Creería yo Creería que Los salvadoreños En general Los humanos Sabríamos enfrentar Mejor nuestros problemas Si estuviéramos Más Metidos Más Razonando Más las cosas Que nos están pasando Ah pues la historia Siento que ayuda Para eso Y cuando uno Se encuentra algo Y dice Entonces que pasó Y investiga Y se da cuenta Y descubre Pues dice Ya no me dan paja Eso es lo que pasa Si y nosotros Por eso No importa Si la gente Se cambia O no le interesa No importa Nosotros vamos a seguir Poniendo estos contenidos Porque queremos que Bueno Desde nuestro Espacio aquí Contribuimos a que Se logre ese objetivo Porque estamos ahí conectados Si claro Si estamos conectados Por eso es que nosotros Como Academia de la Historia Estamos muy agradecidos Con medios como este Muchas gracias Muchas gracias a la Academia de la Historia Nos manda siempre Calendario en diciembre Con santoral Con santoral Historia No mira Esta foto es genial En el libro Miren esta foto Descríbala Camila le alcanzaba Pero no rompas la página del libro No no Es que estoy buscando una foto Miren Unos caballos Ah no Es una mula Son mulitas Leíste lo que dice arriba En el rotulito de arriba Dice No leo Hospital Hospital Rosales Ah Rosales Sí Era la ambulancia Era la línea del tranvía Que subía hasta el Rosales Es que La ambulancia Nos quedamos en los trenes Sí Porque bueno De hecho Este estudio Este documento De investigación histórica De Ricardo Castellón Llega hasta el siglo XIX Por aquí Yo tenía una pregunta El vehículo más antiguo Que se registra en la historia Entonces no sé Si está en el siglo XIX O está en el siglo XX Bueno Del vehículo más antiguo Ya hablamos Aunque no parezca Ah Está mucho antes Sí Comienza con los mismos seres humanos Y continúa Con el trámeme Sí Exacto Pero el vehículo Digamos El primer Vos hablabas del primer carro Sí Es interesante como aquí Por ejemplo El carro Este El primer reglamento Relacionado con Circulación de vehículos Automotores Viene del 1915 Y el carro apenas había entrado Unos dos años antes Y el reglamento menciona Más camiones que carros Es interesante Y había camiones también Ese rollo Y habían camiones O se comenzaban a transformar Las primeras camionetas Fueron de hecho Esos chasis de camiones Que fueron transformados Modificados con estructuras De madera Pero en el siglo XX Ya Pero sí De eso vamos a hablar después Ah En la segunda edición De esta investigación Espérame que Tenemos las noticias De la hora Graciela Arrajo Hechos Radio Dale Adelante Chomix Este es un informativo De Hechos Radio La ministra de turismo Morena Valdés Informó que el próximo Viernes 15 de septiembre A pesar del azueto nacional Por las fiestas De independencia patria Los parques recreativos Estarán abiertos Al público en general Y en más información Un hombre perfilado Como miembro De estructuras criminales Fue capturado Por soldados De la fuerza armada En el municipio De San Martín Fue identificado Como Donovan Alexis Bernal Magaña Alias Pepsi Noticias internacionales El ciclón Daniel Que atravesó este domingo El noroeste de Libia Ha provocado un desastre Que supera las capacidades De Libia Y deja al menos 6 mil 872 muertos Y más de 10 mil Desaparecidos A su paso Según las cifras Provisionales Deportes En Hechos Radio El director técnico De Argentina Leonel Scaloni Aseguró que fue El mismo Leonel Messi Quien solicitó No estar Ni en el banco De suplentes En Bolivia El mismo me dijo Que no se sentía bien Confesó Las tormentas Pueden venir Acompañadas Por fuertes ráfagas De viento Que superan Los 30 kilómetros Por hora Esto en horas De la tarde Este es el monitoreo Del tráfico En Hechos Radio Complicada La 49 Avenida Sur En San Salvador La velocidad Promedio Es a 12 kilómetros Por hora Este fue Un resumen Informativo De Hechos Radio Por Sonora FM 104.5 Que foto Más maravillosa Estoy viendo En este libro Ricardo De verdad Que bien vestido El documento Este libro La investigación Que has hecho Mira De donde Contale Mauricio Contale A Ricardo Castellón De donde Sos De Cojutepec Y justamente Mira lo que me quedo Encontrar En la Las diligencias Mira Lo que dice Este Este Aviso Dice Diligencias A Cojutepec Mira a tu pueblo Pues si Somos La ciudad Real Ah Estas son las diligencias Como las del viejo oeste En Estados Unidos Este Se anunciaban Como diligencias Entonces fíjense Nos quedamos En la parte De la historia En que las carreteras Comienzan a hacerse Tramos finalmente De población A población Tramos completamente Transitables Por carretas El primer La primera forma De explotar Ese recurso Fue a partir De las diligencias Es decir La gente que quisiera viajar De un punto a otro Y tuviera la capacidad De pagar Para hacerlo En un coche En una diligencia Lo podía hacer Uy ¿Ese diligencia Era como era No era necesariamente Tan accesible Cuando veíamos El del tranvía Porque digamos Que pasaron Pasó casi simultáneamente Era un tranvía Además tirado Por mulitas Por animales Por eso se llamó Tranvía de sangre De hecho De sangre Este Perdón Esto era 1876 Por ahí Sí Entonces Entonces fíjense El tranvía Fue una alternativa Para el desplazamiento En lugares cercanos De hecho El punto más lejano El punto más distante Del tranvía Era Santa Tecla ¿Verdad? Y de hecho El tranvía Fue el antecesor Del ferrocarril Es decir Ya cuando estábamos Hablando del tren Nos llegamos un poco Más adelante Porque El primer ferrocarril Los primeros rieles Que se tiraron Sobre superficie En el territorio salvadoreño No fueron para el tren Fueron para que circulara El tranvía Que era un modesto Tranvía Tirado por mula ¿Verdad? Por un tranvía de sangre Pero bueno Simultáneamente Se comenzaron a desarrollar Estos pequeños tramos carreteros Y las diligencias Comenzaron a circular Las primeras diligencias De hecho También circularon Hacia Santa Tecla Pero poco a poco Se fueron extendiendo Un poquito más Y primero fue Cojutepeque Y luego fue San Vicente Son muy importantes Una ciudad Sí, claro Fueron importantes Por supuesto Fue capital Tres meses Fue capital Por causa de un terremoto Entonces Claro Sí, sí, sí Y por eso fue Que fundaron después La ciudad De San Salvador Adentro Exacto Que de San Salvador Es la única ciudad Que no pasó Por villa Ni pueblo Sino que por decreto Legislativo Fue hecha ciudad Muy bien Exacto Y habla francés También Si necesitas traducciones Pues sí Gracias Bueno, pero decías Decías De esa Santa Tecla De hecho Solo para aprovechar El comentario Este Fue La primera Efectivamente La primera ciudad Diseñada Para ser ciudad Es decir Es uno de los méritos En términos De diseño urbano De los que también Podemos referir En el caso Salvadoreño La normativa De hecho Establecía incluso El ángulo De giro En las esquinas Porque ya estaba Previsto El desplazamiento De vehículos Como coches Y carretas Y las calles Eran de hecho Un poco más anchas De lo que habían sido Hasta entonces En San Salvador Pero bueno Estábamos con Con la diligencia Con el tema De la diligencia Pero mira Estoy viendo Los primeros talleres Es que mira Estos son anuncios De los talleres De la época Y eran talleres Para Te voy a leer Este que dice Bueno ahí lo muestro El molino de vapor Lo voy a quitar De aquí De la cámara Perdón Pero dice Cabrolier Hermanos Y dice Acabamos de tomar De nuestro taller Nuevas disposiciones El taller se llamaba Barrio de Candelaria Y entonces Dice Nos permitimos Hacer las siguientes Rebajas Que ceremoniosos Era para hacer La publicidad Porque Ajá Mirate como comenzaba El anuncio Si es el taller Guevara Ahí trabajó Mi abuelo Es el cabrolier Dice Las nuevas disposiciones Que acabamos De tomar De nuestro taller Barrio de Candelaria Nos permiten Hacer las siguientes Rebajas Ruedas de masa De hierro Que renovamos Por 25 el par Hoy lo hacemos Por 22 Eran las reparaciones De neumáticos Bueno El equivalente De los talleres Pues la verdad Pero mira Que es ceremonioso Se avisa al público Se avisa al público Con todo respeto Que hemos tenido A bien Hacer estas rebajas El molino de vapor Es otro Hay que decir Que las de masa De hierro Eran de las más caras Porque eran de metal Y que vos tenías Uno ahí Un taller Chomito Mi abuelo Trabajó en un taller Ahí en En Candelaria En el barrio Candelaria Bueno Miren Tenés esas imágenes Bueno Era motorista De buses Pero ahí Estacionaban en ese taller Que también era De Loquevara Mira Y las calles Pagmentadas Ya entran En este siglo pasado Poco a poco No, no, no También aparecen En el 19 El Macadam Es el 19 Ah, el Macadam Entonces Macadam Bueno El Sacré Era el camino En el que hablamos Con la cal y todo ¿Y el Macadam? El Macadam Fue una técnica Constructiva También introducida De Europa Y tenía Por principio El revestimiento De las vías Era una especie De vía protegida Por capas Había una primera capa De piedra más grande Luego había una capa Como de grava De piedra mediana Y finalmente Había piedra más delgada Eso usualmente Además Se apelmazaba Y se recubría Para que Y habían otras especificaciones Técnicas adicionales Porque el principio De escurrir hacia los lados Fue también otra característica Que se retomó Que además Hace alguna especie De conexión Con el Sac B Ajá Mira, estoy viendo aquí Un cuadro de 1890 Que habla de carreteras De la República O sea que Ya había carreteras Sí, sí Porque entonces Ya se puede hablar De una En la medida En que se fueron Habilitando tramos En los poblados Poco a poco La red La red Carretera De verdad Es decir Una carretera Con un ancho O disponible Para ser Transitado por carretas Con algunas condiciones Básicas Como para que Pudiera resistir El paso de ruedas Por ejemplo Ya estaban siendo De ruedas de carreta Ya estaba siendo habilitado Hay que decir En esta parte además Que en ese esfuerzo Aunque aún antes Del gran esfuerzo De la década De los setentas Y los ochentas Del siglo XIX Está el esfuerzo Que se hizo Principalmente Con la carretera Al puerto De la libertad De hecho La carretera Al puerto De la libertad Fue la primera En la que se utilizó El Macadam Como técnica constructiva Y fue la primera además En la que se implementó Un sistema Para darle mantenimiento Porque el problema Era darle mantenimiento Aunque fuera con Macadam Había que estarla Este Reparando Pero podrías decir Que fuera Podríamos decir Que esta es la primera calle Completamente Asfaltada El primer tramo Que tenemos Completamente asfaltado Pudo haber sido En cualquier caso Hacia Santa Tecla Pero la más extensa La más extensa En esos términos Fue la carretera Al puerto De la libertad Tiene sentido Pero entonces Aquí articulemos Un poco la cosa ¿Por qué el puerto De la libertad? Porque el puerto De la libertad Es decir El puerto Que nos daba El mayor acceso El acceso más rápido O inmediato A la capital De la república Quiere decir Que pasada la independencia Un esfuerzo particular Hacia los puertos Porque los puertos Eran los que permitían Embarcar los productos Al exterior Y porque se rompió La dependencia Con Guatemala Ya no era necesario Pasar por allá O depender de allá Para poder montar Todas las mulas De manera que A partir de ahí Pasando por Guatemala O en el camino Hacia México Las mulas fueran Entonces Ese esfuerzo importante Hacia los puertos Es importante El esfuerzo importante De los puertos Y desde las ferias Ojo porque se trata En principio De ferias de añil Pero poco a poco Fueron creciendo Las fiestas patronales Entonces es interesante Porque es otro rollo En el que están involucrados Los caminos Y en la medida En que los caminos También se fueron desarrollando Y que fueron conectando Poblados Y fueron dando relevancia A los poblados Por causa de las celebraciones Las fiestas Y las ferias En esa medida En que poco a poco Vamos viendo en los pueblos Más vendedores ambulantes Vemos Vemos Más Celebraciones Que usualmente Estaban restringidas En la capital Corridas de toros O vemos incluso Circulando circos ¿Verdad? O espectáculos De fenómenos Por ejemplo Este es otro tema Igualmente interesante Que hay que trabajar Creo que aparece ahí Mira Ya el tiempo se nos fue Pero dice Carla Aquí en el Whatsapp Buenos días Belleza de entrevista Una por semana Una por semana ¿Quiere? Soy patriota Super fan De la fotografía antigua Histórica De nuestro país Los padres Somos responsables De inculcar respeto E interés A nuestros hijos Pero hasta Nos ponemos a ver Con ellos Las Kardashian Y todas las tonteras Y todas esas tonteras O sea Quiere decir Que los papás Son responsables Somos responsables Sí De inculcar esto Pero nos ponemos A ver las Kardashian Con ellos Bueno Una vez por semana Leonardo todas las mañanas De datos históricos En lugar de hablar Pero y Leonardo Que sabe Y vos Vendiendo a Leonardo Y Leonardo Que sabe No, no Que el contenido De Leonardo Leonardo es un mexicano Que estudió en el CEA En el Centro de Estudios Artísticos De Televisa Y ya cree que sabe todo Leonardo Y si no sabes El invento Sí Pero mira Ya no tenemos tiempo Yo Acabas de decir Un tema que sería apasionante ¿Sabes otro tema Que sería apasionante? Y que me imagino Vas a poner en tu próximo libro Es el De dónde vienen Los nombres de las calles Aquí Los apellidos también Los nombres Ese lo hicimos ya De verdad De dónde vienen Los nombres De las calles Porque Normalmente Tú te referís Camino A Camino A Así se decía Las carreteras Camino a Sur City Camino a Sur City Esa es nueva Dice que la historia Se repite Pero los nombres Se nos quedaron cosas Por decir Como los nombres De las calles Miren Aquí por ejemplo Tenemos desde el siglo XVIII Tuvimos calle de la amargura Por ejemplo Calle de la amargura Ah Pero esa es la iglesia De Calvario Ahí es donde iban a parar Todos los enamorados Destrozados No mentira A la iglesia Perdón Dile Rosario La iglesia Calvario Es la que luego pasó a ser Sí Ahí pasaba la procesión La de Calvario Entonces Tuvimos una calle Del pedrero Por ejemplo Del empedrado Por ejemplo Y tenemos el edificio El pedregal Para que vean Lo limitado Que estaba Lo limitado Que estaba el pavimento Entonces La cuesta del palo verde La cuesta del palo verde Pero son apodos Son apodos La calle de la amargura Sí Porque oficialmente La calle de la amargura Se llamó así También hubo una calle De la soledad Por ejemplo Que era Una cuadra más asiaca Cuando hubo Pérez Dijo el otro día Estamos en la calle Cuando pasaba La virgen de la soledad Usualmente Era porque Reproducían El uso Que se daba A las calles Hubo otras Que tenían el nombre De familias De familias importantes En esas calles Mira Hay un dato también Perdón Duque No digo que cuando decís Por ejemplo Hugo Pérez El otro día dijo Estamos en la calle Es una frase Que Bueno Estás en la vía pública ¿Verdad? Sí O en la calle de la amargura Podría ser La calle de la amargura Hay que decir Que también San Salvador Y las ciudades En general Hasta el siglo XX Tuvieron un poco Desarrollo urbano Y todavía Siguen teniendo Muchas deficiencias Con el tema De alcantarillados O por ejemplo Con la exposición A las tormentas Sistema de acueductos En San Salvador Solo hubo verdaderamente Hasta principios Del siglo XX Y mientras Las calles eran ríos Increíble Las calles eran los ríos Donde circulaba el agua Mira Y en los chorros Cuando llovía ¿Verdad? Cuando habían estos eventos Ah pero ahora es igual Y los chorros Es una historia Los chorros no me voy a Los chorros Es la cuesta del Guarumal Así se llamaba Y se conoce Como tal O como el atajo A Sonsonate Desde el siglo XVI Era el atajo A Sonsonate La calle de los chorros ¿Cómo atajo? Porque si no ¿Cuál era el...? Que es Altepeque La entradera por el norte La del otro lado La del otro lado La que ahora es la alterna Sí Entonces Ahora se invirtieron Ahora el revés Mía es alterna Los chorros Lo que era entonces Luego fue una hacienda Pero lo que entonces Era la cuesta del Guarumal Era un paso tan difícil Pero tan difícil Que hay gente que dice Que se pasaban hasta 60 ríos O pasos de agua En cualquier caso Es decir El gran problema de los chorros Ha sido siempre ese El agua El tema del subsuelo Y su exposición al agua Y bueno Eso está ahí en el libro Entonces no hay manera De aplacarlo Como no se puede decir Pero con obras de ingeniería Verdaderamente Bien hechas Costosas 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 En la última parte del libro Está precisamente documentado Cómo era el estado De las carreteras Comenzando el siglo Finalizando el siglo XIX Y uno de ellos Es ese tramo De los chorros Miren Aquí hemos tertuleado Con Ricardo Castañón O sea El trabajo que implica Hacer este libro O sea No crean que es de soplar Ahí dice Cuánto tiempo Fue la investigación Y la revisión Pones todas las fuentes Que has investigado Están aquí las fuentes Todos los documentos Que has Citado en formato A papa Todo lo que has ido A No la verdad Que te felicito Lo que pasa es que Haces tu trabajo Con pasión Ricardo Y con formación Te has formado Seguís investigando Estás ahora en Alemania Haciendo investigación Para la universidad De 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 Berlín De Berlín De Berlín Pero no vivís en Berlín Pero no vivís en Berlín Cómo no Actualmente en Heidelberg Pero sí estoy en Berlín Sí Pues sí Y hoy está aquí en El Salvador ¿En dónde? Heidelberg Heidelberg Ok Tenemos que terminar Mira pero ya Siempre nos quedan temas Más pendientes Sí Pero no yo digo Pero tú acabas de decir Cómo se le llamaba Las calles y todo Pero los nombres ¿De dónde vienen los nombres De algunas calles aquí? Sí Interesante ¿Por qué? ¿Qué nombre te llamaba la atención? ¿Cuál es la calle que tiene Los dos números? Los dos números La sexta décima No pero hay calles Que le ponen nombres De escritores Eso es el usual De escritores Ah sí Ya Gabriel Amistral Expresidente Expresidente Sí 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 Bueno aquí tuvimos Una calle Washington También por ejemplo La colonia Washington Ahora hay una colonia Washington ¿Qué quito el nombre Washington? Bueno estos temas Están relacionados Miren Hemos hablado poco Hemos hablado Tenemos que terminar Hemos hablado poco Del asunto Pero aquí hay temas El tema de la incidencia Del poder El tema de los intereses Económicos El tema de la forma En que la sociedad También es Bueno de alguna manera Lo hemos abordado Este Son temas que están Implícitos aquí Y hay Y hay Historia Y hay Ahorita el polideportivo Se llama Polideportivo Claudio Martínez Couto Se llama Polideportivo ¿Quién le pone? ¿De dónde viene? El mérito Chino Te mereces calles Boulevard Autopistas Con tu nombre Chino En Baicaras En mi ciudad Bueno Por algo se empieza Estamos esperando El redondel Doctor Echeverría Espéreme Espéreme Un segundo Que aquí no vamos A terminar nunca La tribu Buenos días Voy aquí Amanecido En casa Estoy escuchando Escuchando la entrevista Tenchu Tenía días De nuevo Mandar audio Pero Estos son como Cuatro audios Que voy mandando Ojalá Lo pongan Ahí está Sonando Este Hablando de De como era Antes San Salvador Y por qué no decir El Salvador Donde hablan De las carretas Y aquí De mi lugar Iban muchos En ese tiempo A la plaza A la plaza Donde le decían La garita Allá llegaban Desde aquí Con carretas Con mercadería Con el dulce Dulce panela A vender Fíjate Bueno Buenos días La tribu Hola Oíme Pencho Ustedes siempre llevan Buenos invitados Bueno Hay unos que no mucho Pero Ahí van Pero los que tienen ahora Son excepcionales Buenísimos Y como dijo alguien Por ahí Por lo menos Una vez por semana Sería buenísimo Qué barbaridad Buenísimos Felicidades Bueno El miércoles Regresar Bueno Muchas gracias No hablamos de la garita Bueno La garita Es algo Que nos lleva a la colonia Pero que todavía Tenemos un rastro Con la garita En la actualidad La garita Conocen la garita Ustedes aquí en San Salvador O sea Como un punto de ubicación Yo no la ubico Pero si he escuchado Que mucha gente Hace referencia A la garita A Ciudad Delgado Sí exacto A Ciudad Delgado Es la garita Como un punto de referencia Pero su función Originalmente las garitas Eran digamos que Como la aduana El acceso a la ciudad O la salida De hecho en Guate En Guate Cuando vas a entrar A una residencial privada La caseta Lo que nosotros aquí Llamamos caseta Donde te identificas Deja el DUI Allá se llama garita Sí Bueno Excelente entrevista Lo felicito Sigo leyendo Me comentaron Lo del carro ¿Cuál fue el primer carro? Al final no Contéstame esta ¿Quién quiere ser millonario? Por 25 mil dólares ¿Cuál fue? ¿Cuándo vino el primer taxi A El Salvador? No sé Don Willy Adelante ¿Quién quiere ser millonario? ¿Puede llamarle un amigo? ¿Puede llamar a un amigo? ¿Qué comodín quiere utilizar? El primer taxi ¿Puede llamar a un amigo? ¿Puede llamar a un amigo? Ricardo ¿A cuál Ricardo vas a llamar? ¿A cuál Ricardo vas a llamar? Aquí ¿A Ricardo Castellón? Sí Ah, ok Vamos a ver Adelante entonces Llamémoslo No te contestó No te contestó Te vas a perder 25 mil dólares ¿Puede ocupar otro comodín? 1920 ¿No te contestó? Último dato Sean serios Tenemos que hacer No, saben que Solo voy a dar una pista La pista es Los coches de punto Este Dejémoslo así Para ver que entonces Lleguen a la presentación del libro Y entonces ahí hablamos De ahí viene el punto de taxis ¿De coches de punto? Hay alguna relación Porque se tomaban en algún lugar en particular De hecho Más que los taxis Como nos los imaginamos chino Era carretas Carretas Eran coches ¿Verdad? Eran coches de punto Qué buenísima entrevista Dice Yo tendré que repetirla en el podcast Porque me perdí una parte Porque tenía una reunión Dice Hildy En video Puede verla Pero estoy ansiosa Para poder comprar ese libro Está en la librería De la Universidad Don Bosco A partir de mañana Es la presentación Sí Tenemos que cerrar ya el programa Pero iba a decir algo Sí No, no Solo complementar Que también va a estar En la librería de la UCA También esperamos Que esté en la librería De momento está En la de Don Bosco ¿Verdad? Y sí Soy Soy Maru Vides Aschenbacher No sé si lo dije bien Alemán Excelente entrevista ¿Qué apellido es ese? Maru Vides Aschenbacher Espero que haya dicho bien Su apellido Aschenbacher Que mande un audio Mande un audio ¿Cómo se dice? Aschenbacher 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 Bueno 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 saludos Está grabando el audio Está grabando el audio Es que yo no sé Si dijimos bien El apellido Pero dice Excelente entrevista Bueno miren Aquí lo dejo Hola 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 Es Aschenbacher Aschenbacher Ah pues lo dijimos bien Ahí estamos Gracias Gracias Maru Bueno yo Tengo que terminar Bueno yo Agradecerles Sí efectivamente Estos temas Son también interesantes Para mí Ahora estoy trabajando Les comentaba Diseño Historia del diseño En Centroamérica Espero Que esa sea la próxima Publicación Que les pueda compartir Y también es mi propósito Aprovechando los días aquí Abordar el tema alimentario Se recuerdan que en una ocasión Hablamos del asunto Y también el tema De historia musical Sobre todo orquesta Qué emoción Miren ¿Quién quiere ¿Quién quiere patrocinar Un espacio Por lo menos Dimensual Para que Vos no querés Vos que tenés pisto Allá en Canadá La vista Así no se puede Gracias Hablamos con Soros Que patrocina a todo el mundo En serio Chino Ricardo Castellón Doctor Qué gusto recibirte aquí Gracias Gracias por la visita Está en podcast Quedará el video en YouTube En Facebook Y nosotros tenemos Que irnos Gracias Gracias